Norman Quijano dice que la reubicación de los vendedores del centro de San Salvador ha sido un éxito. Pero oigamos el verdadero resultado en la opinión de los vendedores. Éxito no ha sido porque ni mercadería, aquí no se vende, pero ni un dólar. Ni un dólar se vende y el señor alcalde solo sale hablando de que es un éxito. Éxito ha sido para él, para golpear al vendedor, pero éxito para los vendedores no ha sido. Porque aquí todita estamos sin mercadería y sin venta. Solo de promesas que él ofrece, vienen los de la alcaldía. Aquí no sale nada, aquí ni siquiera un dólar. Aquí nadie vende nada. Es mentira, puede decir que estamos sacando para la comida. El señor alcalde lo que ha hecho es nada más golpear al vendedor. Aquí ni siquiera el señor alcalde ha venido a ver las tres gatos que tenemos aquí. Mire, para serle honesta, ya vamos a tener seis meses en octubre de estar acá. Y si habré ganado unos mis siete dólares, le diré que es mucho. La verdad es que aquí se vino mucha gente. Prácticamente todas las del parque infantil, por las ofertas y las promesas que nos hicieron, de que la publicidad y que no sé qué. Y para serle honesta, hasta los rótulos nos quitan cuando los ponemos allá afuera, porque dicen que es mal foco. Definitivamente, el famoso plan de reordenamiento de los vendedores ha sido un completo fracaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!